Los aficionados de Cruz Azul cedieron cita en la noria para reclamarles a los jugadores la dolorosa derrota de 7 a 0 ante el América. Los refuerzos de la máquina no se salvaron de los reclamos y hasta le recordaron que no vengan a robar a México y se regresen a su país. Con Juan Escobar, los cementeros mandaron un mensaje amenazante a Julio César, Cata Domínguez y Rafael Baca por el pobre fútbol que han venido mostrando en el Apertura 2022. Dile a Cata que ya no lo queremos aquí, que ya estuvo suave, ya tuvo mucho tiempo para poder jugar y no ha jugado, se dedica a hacerse puro pendejo, igual el Baca, ¿qué nos hizo? Dile a Víctor, que con todo el dinero que lava, que compre jugadores que tengan huevos, que quieran jugar, que no vengan a México a robar, así queremos jugadores como tú papi. Le aseguro que vamos a salir de esto, todos juntos, ya hablamos nosotros, creo que estamos en una situación difícil, como saben, pero creo que estamos a tiempo de levantar y le aseguro que vamos a levantar esto. Por favor, presiona a mí, estamos aquí por el club, no por los jugadores. Y estamos comenzando de una forma tranquila, siempre hemos sido así, pero si siguen como el Cata, como Baca, créeme que esto va a rechazar de otra forma. Y pásales el mensaje y ya diles que se retire, ya no tienen nada que hacer aquí. Jesús Corona, calmó la furia de los celestes y brindó unas palabras de apoyo. Además, pidió disculpas a nombre de todos sus compañeros. Me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que venía haciendo anteriormente, me quedo dobles sesiones, hago lo que tengo que hacer y lo que me corresponde únicamente. De ahí más decisiones de que juego, no juegue, no me corresponden. Lo que sí les digo, yo trato de hablarles con los compañeros, sienten una gran pena, una gran impotencia. Sabemos que ustedes no se merecen eso, la institución no se lo merece y créanme que vamos a hacer nuestro trabajo.